Bueno, pues hoy, a petición de una amiga, voy a hacer unas sopas de ajo o sopa castellana. La voy a hacer en una cazuela de barro. Eché dos cucharadas de aceite de oliva, dos ajos, que ya veis que está laminado. Primero voy a que se sofrían un poquitín los ajos. Después lleva pan cortado. Esto es para una persona. Sal, una pizca, una cucharada, esto es una cucharada de café, de pimentón, pimentón dulce. Si queréis podéis echarlo también picante. Y dos guindillinas o cayena. Y un huevo. ¿De acuerdo? Bueno, pues los ajos ya están fritos. Yo los retiro a un recipiente, a un plato, y los dejo. El que le guste comerlos, pues bueno. Pero yo a mí, como no me gustan, pues los saqué y los aparto. Y a continuación, he hecho el pan y lo rehogo. Rehogo el pan. Aquí en el aceite. Así. Este es bien rehogado. Y a continuación, he hecho el pimentón. Ya veis que era una cucharada pequeña. Era una cucharada de café. Y lo rehogo también con el pan. Así. Todo rehogado. Así. Y ahora, a continuación, he hecho el agua. Que cubra todo así. ¿Veis? Que no rebose la cazuela. Entonces, ahora esperamos a que hierva. Bueno, pues ya veis. Todavía falta para que cuesta. Yo a mí me gusta, no me gusta encontrar así, o sea, la sopa del pan. Entonces yo, me gusta encontrar que esté deshecho. Entonces yo lo revuelvo. Ahora si no os gusta, no encontrar tanto pan que esté así. Entonces a mí me gusta más así. Y ahora voy a echarle la sal. Ya visteis, una cucharadita de sal de café. Y revolvemos. ¿Vale? Como os dije, si os gusta picante, pues echamos dos guindillinas pequeñas o cayena. Ahí. Y dejamos nuevamente que vaya hirviendo. Bueno, pues ya casi prácticamente está. Entonces, ahora, última hora, pues echamos el huevo. Lo dejamos ahí. Así. Que se haga. Una vez que esté hecho, os lo voy a enseñar cómo va quedando. Pues nada. Ya está. Lista para comer las sopas de ajo o sopa castellana. Ya veis que el huevo está ahí. Y nada. Espero que lo hagáis. Porque ahora, como estamos en invierno, con el frío, apetece comer unas sopas de ajo calientes. ¿Vale? Pues nada. Buen provecho. Y muchísimas gracias por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!